Bueno, primero agradecer en nombre de nuestro rector, doctor Sánchez, a nuestro director del centro, a las autoridades de Cuerfa, a las autoridades de Sofofa. Efectivamente lo que hemos hecho es un poco la fuerza de Sofofa. Nuestro centro, he querido llamar perdón en mi presentación, aunque dice que cuente el caso de Care Chile Ucé, la verdad, ¿qué significa la trayectoria del laboratorio a la empresa? Y no es fácil, ha sido un tanto difícil, porque todos tenemos el paradigma de la incomunicación ciencia-empresa. Y nosotros con algún esfuerzo hemos logrado cambiarla. Y hemos logrado crear un producto que se llama hacer ciencia con las empresas. En este proceso de aterrizar de las experiencias tecnológicas y de las presentaciones anteriores, yo les voy a llevar al tema de la ciencia en Chile, hecho por Chile. Nuestro centro, ¿cuál es el cambio acá? Ahí está. Nuestro centro Care Chile Ucé es un centro científico y tecnológico de excelencia, también en Chile tenemos un centro científico y tecnológico de excelencia, que es único de la universidad y único en Chile en biomedicina. Nuestro foco es los temas de envejecimiento y los temas de la regeneración. Y nuestro objetivo es hacer investigación e innovación en temas que dicen relación con una mejor calidad de vida de las personas. Nos hemos especializado en patologías degenerativas, de envejecimiento y su tratamiento, aplicaciones de innovadoras terapias, formación de recursos humanos, programas de pregrado, doctorado y proyectos de investigación aplicada, que es lo que vamos a conversar esta mañana. Seguimos con algunos problemas aquí, no sé si soy yo. Funcionamos en la Casa Central. Tenemos ocho laboratorios y nuestro equipo humano está formado por más o menos 120 profesionales. La mayoría de ellos investigadores. Investigadores seniors, investigadores asociados, investigadores de postdoctorado, estudiantes de pregrado, de doctorado, técnicos e ingenieros. Es un equipo importante. Y nuestros principales investigadores son los que ustedes pueden ver ahí, en las distintas áreas de investigación, que traducido en términos nuestros, son más o menos los siguientes y que nos preocupan. Nuestros investigadores son todos profesionales de larga data, trabajan más o menos 15 a 20 años juntos, son todos profesores titulares de la Universidad Católica, son todos referentes nacionales e internacionales en sus distintas áreas, tienen premios de reconocimiento y premios nacionales de ciencia, como el doctor Nidal de Nostroza, nuestro director. Quiero destacar que dentro de nuestra estructura, el presidente, el directorio, por si queremos asimilarlo a una empresa, es el propio rector. Situación que para nosotros es de tremenda importancia, porque avala y nos potencia el quehacer diario. Nuestras líneas de especialidad de investigación son aquellas que a todos nos preocupan. Mejorar la calidad de vida. ¿Cómo nos va a preocupar el Alzheimer, la hipertensión, el cáncer, la distrofia muscular, el infarto cerebral, diabetes y obesidad, biología regenerativa, señalización celular? En cada una de estas líneas tenemos los distintos investigadores senior, todos profesores titulares de amplia experiencia y referentes mundiales, como ya les decía. Tenemos los ocho laboratorios funcionando en la Casa Central de Tecnología Avanzada, y nuestros logros y producción académica o científica están dados por más de ciento y tantas publicaciones biomédicas de alto impacto, doscientas o casi trescientas presentaciones de congreso, tesis de pedigrado, tesis terminadas, doctorados y proyectos de FONDEF y FONDECIT. ¿En qué hemos terminado y en qué es lo que estamos trabajando hoy día? En lo que perseguimos todos, patentamiento y licenciamiento. Y patentamiento en temas que también nos interesan con alternativas. Una droga botánica para el tratamiento de enfermedades crónicas asociadas a la fibrosis muscular del doctor Randán, una droga semisintética para el tratamiento de enfermedades de Alzheimer y trastornos cognitivos del profesor Nivaldo Inestosa, drogas botánicas extraídas de alga nativa chilena para el tratamiento de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, y en lo último una generación y desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de cánceres dependientes. ¿Qué hicimos para poder llegar y salir de las aulas de la universidad? Cuando me invitaron a participar me dijeron, mira Domingo, nosotros somos grandes científicos, somos un centro de excelencia, el más grande de Chile y a lo mejor de Sudamérica, pero no nos conocen y necesitamos llegar a las empresas. Y ese fue el gran desafío. Estructuramos un plan y logramos a fines del año pasado, antepasado, llegar a hacer una presentación en la OPS-OMS sobre nuestro proyecto y sobre nuestras investigaciones. Y hoy día estamos en proceso de acreditación para ser referente de implementación científica en biomedicina. Dentro de las estrategias que definimos y del camino que elegimos para llegar de la forma más rápida, fuerte y respaldada, fue hacer un convenio de colaboración y patrocinio. Primero con Sofopa. Tuvimos la suerte y el patrocinio, no sé si algo pasó acá, sí, de que en su minuto el presidente de la época, don Andrés Concha, quien paz descanse, fue el gran luchador para que este convenio se firmara. Y fue así como nuestros rectores en el momento la firma del convenio dijo, señores, este es un hito histórico de la Universidad Católica, es un hito histórico de la relación ciencia-universidad, es un hito histórico de la transferencia del conocimiento a los sectores empresariales y de los sectores empresariales hacia la universidad. Y esto marcó clave y fue así como, inmediatamente posterior a eso, uno de nuestros investigadores también hizo un hito histórico de pararse aquí y hacer una charla sobre temas científicos en un lenguaje empresarial para que todos entendieran. Fue un éxito. Y hablamos en ese momento de la ciencia básica a la aplicada sobre el tema de la distrofia muscular. Posteriormente, este mismo investigador, y recién hace poco, fue premiado por la Fundación COPEQC para terminar su proyecto sobre esta droga botánica que mejora la fuerza muscular y la capacidad locomotora en caso de distrofia muscular como la enfermedad de Hichén, que luego ya empieza con los experimentos de pacientes clínicos. Y también estamos, y este jueves en la mañana, una reunión con Cristóbal para presentar un proyecto en evaluación que es Innovando en Cáncer, del doctor Alfonso González. Una nueva estrategia ante cáncer. Sabemos que los problemas del cáncer, y sabemos que es necesario generar nuevos fármacos en mecanismos de acción distintas y complementarias a las que se han utilizado hasta ahora. Pues bien, en eso estamos, y estamos buscando nuevas estrategias de tratamiento que complementen y reemplacen a las actuales, buscando alternativas de origen de este mal que nos preocupa a todos. También fuimos a la Cámara Nacional de Comercio, otro gran ente gremial, que también reúne importantes empresas del comercio, de la industria, del turismo. Y también firmamos un convenio con ellos. Y ya hemos iniciado trabajos importantes con presentaciones, desayunos corporativos, sobre temas que nos afectan. El primero hicimos trabajadores sanos, productividad y envejecimiento positivo. Para nadie es misterio que el envejecimiento hoy día y el promedio de envejecimiento está aumentando. Y se ha generado una nueva edad en el trabajo. Nosotros en ese minuto hicimos dos presentaciones. Enfermedades laborales del siglo XXI. El olvido, una enfermedad laboral, del doctor Inestrosa, experto en Alzheimer. Y astrofias laborales que pueden producir el hígado, obesidad, colesterol y diabetes del doctor investigador Nuestro, Marco Barres. Temas de trabajadores sanos, temas que nos preocupan a todos nosotros y distintas las instancias que ocupemos. Y un segundo panel fue la nueva edad en el trabajo. Envejecimiento de la población. Y en su oportunidad hablamos de se necesita un profesional con buena memoria. Se necesita un profesional sin problemas musculares. Indudablemente que estos temas preocupan a todas las empresas, a todos nosotros, a todas las instituciones y dan origen a proyectos de investigación que estamos desarrollando en conjunto con empresas y que lo vamos a ver más adelante. También fuimos invitados a ICARE. Como ustedes ven, hemos llevado a un centro científico y tecnológico de excelencia de investigación básica aplicada de ciencia pura al medio de las empresas. Y fuimos capaces de generar un desayuno corporativo repleto de asistentes en Casa Piedra en que se habló de la vejez hoy en día. Vivir hasta los 100. Lo que va a ser una realidad. No para nosotros. Tal vez para los hijos de nuestros nietos. Pero para allá vamos. Y el doctor Inertosa dio la visión científica de este tema que es la vejez hoy en día. Y la tercera edad que fue el tema de políticas públicas que en su minuto lo dio el ministro don Joaquín Lavín. Con esto quiero decir que con mucho esfuerzo hemos llegado a las empresas, hemos llegado a las instituciones gremiales, a las instituciones empresariales y estamos trabajando con ellas en un tema que es muy difícil de conversar. A su vez y producto de esta experiencia generamos también, y no es el minuto, una serie de programas de investigación aplacadas en estos temas que nosotros estamos desarrollando pero orientados a la problemática de la empresa, de los trabajadores, de los ejecutivos, de las personas, de las instituciones. Eso está. Y lo estamos haciendo porque contamos con 120 profesionales que pueden hacer y traducir este idioma en las necesidades que a nosotros nos preocupan. ¿Cómo nos financiamos? Y aquí el primer problema. Bueno, escuchamos al señor Cheire las líneas de investigación de la Corfo, efectivamente. Ha sido un tremendo impulso a pesar, y el esfuerzo que ha hecho este gobierno de ir aumentando a poco el porcentaje del PIB que se invierte en investigación. Que se invierte en investigación. Se está haciendo y con éxito y sería lindo que ojalá lo conociéramos más porque algo de eso todavía no funciona bien en las empresas, quienes estamos en las empresas en este tema. ¿Cómo nos financiamos? Con un 80% con fondos de gobierno a través de CONICIP. La universidad pone toda la infraestructura, los laboratorios enojados, los profesores, los alumnos, los sueldos y unionarios. El resto son gastos de investigación. Y el 20% que son las empresas. Y de eso estamos hablando. Y pueden ir de simples donaciones, con el tema de las excepciones tributarias, a aportes reales de inversión. Hemos logrado transmitir a la empresa que esta es una inversión, no es un gasto. Sabemos que no es un producto que me lo compran mañana. Sabemos que no es un producto que va a producir rentabilidad o aumento de la utilidad en el primer ejercicio. Son las dificultades que nos estamos encontrando. Pero estamos encontrando un cambio de cultura en la organización. ¿Qué proyecto de investigación aplicada estamos hoy día trabajando? Aterrizando en el mundo de las empresas. Conversando con varias empresas que tienen algunos problemas en sus procesos productivos, en sus materias primas, y que de alguna forma pueden ser nocivos para la calidad de los trabajadores, en la elaboración del producto, y también para la calidad del usuario del producto. Es un tema complicado, es un tema que hay resistencia, pero es un tema que de alguna forma cada día las empresas deberán adaptarse a escenarios con mayor dificultad en los mercados cada día más exigentes. Y que pueden marcar una diferencia en la competencia, porque puede transformarse en una oportunidad esta innovación en darle valor agregado a nuestro producto. Voy a mencionar con nombre la mutual de seguridad. Estamos en plena negociación y con mucho trabajo, porque, como yo les digo, hemos tenido que investir mucho tiempo en identificar lo que la empresa quiere y lo que nosotros hacemos. Y hemos encontrado puntos de unión. Por ejemplo, una mutual de seguridad general, en este caso, la mutual de la Cámara Chiliana de Construcción. Agregar valor científico para proteger a las personas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y hemos desarrollado un proyecto que está a punto de concretarse, basado en darle un sustento científico a las políticas de prevención de riesgo. Una preocupación que tenemos todos hoy día. Y el proyecto específico es la capacidad cognitiva y hipertensión arterial en condiciones de hipoxia de altura. Somos el país minero más grande del mundo. Y nuestras minas de cobre están en la altura máxima que puede ser. Y estamos preocupados de las consecuencias que traen tanto para el trabajador minero, tanto para la empresa, el trabajar en altura y las distorsiones que produce. Nosotros estamos con ese proyecto y ya estamos en la ruta final, buscando empresas financiistas que junto con Mutual podamos desarrollar este proyecto en conjunto. Caja de compensación. También es un tema que nos preocupa. Porque las cajas andan detrás de mejorar el bienestar y calidad de vida a su afiliado. ¿Y qué sustento científico tienen? Nosotros queremos colaborar con ellos y darle eso en temas de síndrome metabólico y enfermedades de Alzheimer. El proyecto específico es que la detección de los individuos en riesgos de desarrollar enfermedades trascendentes y de intervenir tempranamente con estrategias de prevención y avance en el conocimiento de enfermedades crónicas de prevalencia. Las próximas semanas tenemos ya una entrevista con la Caja de Compensación Los Andes con quienes tenemos avanzado el desarrollo de este proyecto. Y aquí me voy a tener un poquitito porque la firma de colaboración con Sock y Mitch marca un hito relevante en la relación empresa-científica. En la relación de la universidad en este nuevo modelo de hacer ciencia. Nosotros firmamos un convenio hace muy poco a fines del año pasado con Sock y Mitch lo firmó don Patricio Contese que lo ven en la foto y nuestro rector. Y el objetivo de este convenio es proveer las bases del proyecto las bases biomédicas del uso benéfico de las sales de potasio en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial de las complicaciones cerebrovasculares y del deterioro cognitivo particularmente en la enfermedad de Alzheimer. La hipertensión es hoy día el cáncer del silencio. El 20 o 30% de la población tenemos o padecemos de hipertensión. 1.300 millones. Y si es la primera causa de muerte en los adultos. Hoy día este tema de la hipertensión se ha transformado en un problema de salud pública a nivel nacional e internacional. razón por la cual Sochimich accedió a hacer ciencia con nosotros e investigar este problema. Los objetivos están en detalle y la ejecución de este proyecto considera la gestión compartida con la participación directa de los ejecutivos e investigadores de la empresa en nuestros laboratorios y de nuestros investigadores en terreno en las mismas minas o en las mismas saliteras del norte. Estamos generando un modelo de gestión integrada con informes periódicos de avance tal como lo hacemos las empresas. Esto es hacer ciencias con las empresas y ese es el modelo. Vamos a irnos más rápido porque ya me hacen señas qué hicimos en CARE hace dos años CARE era un centro de investigación que se llamaba CARE y hoy día se llama CARE Chile UC con una visión de manejo empresarial de gestión moderna de un plan de comunicación para poder llegar a las empresas y que nos puedan conocer tanto en Chile como en extranjero. Desarrollamos páginas web modernas activas que permiten conocer todas nuestras líneas de investigación y participación potente en las redes sociales. La verdad que también hay que decir que no hemos tenido algunas no buenas experiencias. No hemos encontrado con el apoyo de SOFOFA visitando empresas que dicen mira la verdad que por ahora este año no está en mi primera línea y mi resultado tengo que cumplirlo. Hasta ahí llegamos. Otra es que en su proceso productivo sí efectivamente puedo tener problemas de calidad de mis trabajadores y del producto final pero veámoslo más adelante. Y en otras en que la innovación todavía no es una preocupación que es tremendo error. Y en otras cuya primera preocupación es el tema tecnológico y no el tema de la ciencia aplicada. Pero bueno así estamos peleando y desarrollando y sabemos que la venta de nuestro producto no es fácil y por eso es que nuestra alianza con SOFOFA se ha constituido en un medio eficaz de lograr la comunicación con la empresa y sugerimos que SOFOFA siga siendo el articulador de estas comunicaciones y también planteamos dado nuestra experiencia de que con SOFOFA y NOVA podamos crear los círculos de empresas donde programadamente las empresas puedan comunicarse con los científicos de acuerdo a sus reales intereses. La verdad que un llamado innovando en innovación la innovación no solamente es producción la innovación también genera un cambio de cultura en la organización un cambio de cultura en los ejecutivos en los dueños de la empresa en los trabajadores y en nosotros mismos es el gran desafío y allá estamos. Esta es nuestra página web la invito a que la visiten absolutamente interactiva y pueden ver a cada uno de los investigadores y sus líneas de investigación. Muchas gracias.